La operación Mariel Justamente un mes antes de la celebración del Congreso, Ronald Reagan ganó las elecciones de los Estados Unidos y en su plataforma política incluía las amenazas de bloquear militarmente a Cuba bajo cualquier pretexto. Fue con esa antesala que la historia puede narrar hoy lo que sucedió del 17 al 20 de diciembre de 1980 en el Palacio de Convenciones de La Habana. Participaron 1.772 delegados. Se aprobaron las proyecciones para el quinquenio 1981-1985. Y así, como sucedió en el primer Congreso, este fue clausurado en acto de masas en la Plaza de la Revolución José Martín. Que le hemos dicho paladinamente al señor Reagan que no tenemos ningún temor a sus amenazas. Porque desde luego hay algo que no nos gusta y no nos gusta que nos amenacen. No nos gusta que traten de intimidarnos. No nos gusta. Además, nuestro pueblo hace tiempo que ha perdido ya la idea de lo que es el miedo. Por supuesto que este fue otro gran hito en la historia de un partido que siguió fuerte y unido hacia su tercer Congreso. Un capítulo que detallaremos desde una próxima reseña. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.